Perfecto, Fernando. Saludos a todo el equipo. Gracias por darse este tiempo. Sabemos que todavía es un tema laboral para muchos de nosotros, pero estamos aquí muy contentos de poder compartir un poquito de lo que hemos tenido experiencia a lo largo de este tiempo. Y no solamente en estos temas, sino en temas que son de índole general. Y como lo dijo Fernando Chiquiza, pues me tocó a mí un tema que es prácticamente un tema nuevo. Todavía hay muchas cosas que van a venir sobre la parte de Windows 365, pero vamos a ir viendo y vamos a ver qué vamos a tener más adelante en las próximas versiones. Entonces, bueno, si ustedes están viendo mi pantalla antes que como lo marca el protocolo, pues vamos a darle una 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 felicitación y muchas gracias a los sponsors que tenemos hoy en día de este evento tan tan magnífico y que pues año con año cada vez va sumando a más y más gentes. Podemos ver, bueno, pues algunos de los los sponsor que bueno, pues nos ayudan a que todo esto se pueda dar de la mejor manera. Muchas gracias a cada uno de ellos y este pues sin ellos sabemos que esto no sería posible como tal. Mi nombre es Octavio, muchos me conocen en la parte de deployment para lo que son soluciones. Me encanta lo que es la parte de deployment. Creo que la palabra deployment me caracteriza mucho y lo digo por qué? Porque pues he venido ya a través de los años haciendo pues configuraciones, implementaciones, desatendidos, imágenes de referencia y pues todo lo que es la parte de manage devices como tal. No me pueden encontrar en la parte de www.deployment.mx y bueno, pues ahorita actualmente pues soy MVP de Enterprise Mobility es en un de Microsoft es un premio que realmente estoy en un grupo que son muy, muy buenos todos y pues que está a la par de lo que actualmente me estoy dedicando. Aparte está la parte de Windows Insider MVP en donde pues de repente testeamos los nuevos builds que Microsoft ha sacado con el grupo de producto y pues ahí tenemos un par de certificaciones. Me faltan un poquito más, pero pero pues estamos ahí muy contentos que estemos viendo esta parte. El día de hoy vamos a ver un tema que es vista general de Windows 365 como servicio. Vamos a ver un poco qué es y vamos a hacer el a grandes rasgos cómo se vería la configuración y qué necesitamos para poder levantar este servicio como tal en nuestros TENAN, en nuestros ambientes de trabajo, no? Bueno, pues esto prácticamente ya si nosotros gogleamos tenemos ya una una definición muy, muy completa. Esta definición está en los sitios oficiales de Microsoft y bueno, Windows 365 prácticamente es un servicio basado en la nube que crea de forma automática un nuevo tipo de máquina virtual y esto va enfocado hacia usuarios finales. Entonces, nosotros como administradores vamos a darle la oportunidad a ese usuario final que se conecte a través de un navegador siguiendo la ruta oficial Windows 365.microsoft.com. Entonces, nosotros como proveedores de ese de ese recurso vamos a tener la posibilidad de que pueda tener el usuario experiencia como si fuera un equipo físico desde su casa con ciertos recursos para que se se performan. Se pueda dar como tal una mejor experiencia hacia el usuario lógicamente pues este este servicio proporciona una ventaja como es la parte de productividad, la parte de seguridad y la parte de colaboración con todas las aplicaciones de Microsoft 365. Microsoft 365. ¿Qué utiliza o para qué vamos a cómo podemos hacer esta parte de Windows 365 en donde está en qué parte de toda la gama de servicios y productos podemos encontrar Windows 365? Bueno, primeramente Windows 365 forma parte dependiendo de la versión que ahorita vamos a hablar un poco de eso, de lo que es la parte de Microsoft Endpoint Manager para administrar los PCs en la nube o el famoso llamado Cloud PC. Sí, utiliza los recursos de Azure como lo que es Azure Active Directory, todo esto para el tema de control de identidad de acceso que todas las herramientas que maneja a nivel de seguridad y este pues utiliza la parte de la conexión de remota de Azure Virtual Desktop para la para que el usuario pueda utilizar ya sea una aplicación del remote desktop o como lo mencioné hace un momento la parte de a través del browser como tal. Entonces, esto es lo que realmente vamos a tener como puntos generales, pero qué viene más allá, cómo yo puedo si yo ya tengo mi tenant o voy a empezar con la parte del tenant, cómo puedo yo empezar con la parte de Windows 365, no? Entonces, qué necesitamos prácticamente para tener un servicio de Windows 365 podemos tener un servidor virtual en Azure en donde ese servidor va a estar en la mayoría de los casos conectados de manera híbrida con tu servidor de Active Directory a través del famoso conector AD Connect. Muy importante que en la configuración de AD Connect, en ese pequeño wizard, nosotros tengamos siempre en mente que para que el servicio de Windows 365 funcione, debemos activar la parte del hybrid. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este servicio es un servicio hybrid para que pueda ser funcional, obviamente dentro del AD Connect viene una parte en donde el tema de enrolamiento, pues lo vamos a hacer un hybrid de Azure como tal, no? Entonces, debemos activar esta opción que viene en el AD Connect. Perfecto. Debemos también, aparte de tener un servidor, en este caso un domain controller en nube, con el conector, debemos configurar lo que es la parte de una red virtual, un grupo de recursos en donde contenga todos estos servicios y que ese servidor pueda apuntar a los, eso es opcional, a los DNS público en caso de que quieran hacer una customización del dominio con los servicios de Azure, no? Y lo más importante, pues el tema del licenciamiento, ese tema del licenciamiento, hay varios, varios de opciones de licenciamiento. Se maneja al día de hoy lo que es la parte de Windows Business y la parte de Windows 365 Enterprise. Cada una tiene sus, 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 sus bondades como tal, pero para empresas o la que en general hemos testeado últimamente es la parte de Enterprise. ¿Por qué lo digo la parte de Enterprise? Porque si tú contratas un licenciamiento Enterprise de Windows 365, viene ya por default embebido los servicios de Microsoft Intune. Sabemos que Microsoft Intune tiene, en su última edición, en su última versión, tiene un apartado que es la parte de Windows 365 en donde esas características, al tú tener una versión de Windows 365 Enterprise, vas a poder utilizar todas las bondades de Microsoft Intune. Desde lo que es la parte de Windows 365 en donde esas características, vamos a poder utilizar todas las empresas, desde lo que es la parte de seguridad, administración de dispositivos, en este caso las políticas, la implementación de aplicaciones, etc. Versus, si tenemos una versión Business, no vamos a tener esta opción de tener es como un add-on de Intune, sino que prácticamente damos, subimos como administrador de ti, este recurso. Y prácticamente el usuario va a tener acceso directamente a la página de Windows 365.microsoft.com. Obviamente, si tiene sus limitantes entre una versión y otra, pero es muy importante tenerlo en cuenta y eso se los digo por experiencia, al saber que, bueno, cuál me voy, me voy por Business, me voy por Enterprise. Obviamente, obviamente, tienen precios distintos, recursos, entre más memoria, más disco, más toda esta parte de que vas formando tu propio equipo, incluso las aplicaciones de Office 365 que puedan ya ir integradas como tal. Entonces, déjenme rápidamente buscar esa tablita. Tendenme un par de minutos y ahorita se las muestro como tal. Entonces, a grandes rasgos tenemos, tenemos esa, esa, esas dos versiones como tal. Y ahorita les voy a mostrar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver acá. Bueno, lo que se carga, este, ah, bien, aquí está, aquí está la tablita, sí, sí la puse. Aquí está, como pueden ustedes observar, la diferencia entre Business y Enterprise. Y ahorita vemos la parte del precio. Déjenme ver si aquí está. No la tengo aquí a la mano. Ah, sí, aquí está. Ahorita se las, se las pongo. Pero, bueno, prácticamente, si se fijan, la versión Enterprise trae lo que es la parte de Intune, el tema de aprovisionamiento, la parte de management, la parte de escenarios guiados, toda la parte, la parte de troubleshooting versus la parte de Windows Business, que solamente tú provisionas imágenes, vamos a decir, predefinidas por, por Microsoft, pero que también tienes la posibilidad de que tú, a través del portal de Azure, puedas subir tu propia imagen. Que quiere decir con esto, que tú haces una máquina virtual de Windows 10, desde virtual, de las máquinas virtuales de los servicios que trae Azure. Tú la montas, tú la montas, la customizas con a lo mejor ciertas aplicaciones, ciertas customizaciones. Después de ese proceso, se hace un sys prep y se vuelve a subir ya customizada dentro del servicio de Windows 365 para que ese usuario pueda tener una imagen custom a las que Microsoft ofrece por default, que viene con ciertas capacidades a nivel de customización y de performance, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es la parte de la diferencia en precios. Ustedes pueden ver en este link, ahorita ya lo tengo abierto de este lado, para que ustedes puedan testear estas versiones, tanto Business como la parte de Enterprise. Vamos a la demo, vamos a irnos a nuestra otra pantalla y les voy a presentar la pantalla que la ven ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a verle aquí. Ok, vamos a ver. Listo, como pueden ver ustedes la pantalla, bueno, pues aquí está ya los precios de lo que cuesta, de acuerdo al tema de procesador, de RAM, de los vCPU. Lógicamente, entre más recursos tenga, pues va a aumentar el precio. Entonces, aquí tenemos las dos versiones que podemos, este, pueden ustedes testear desde este link. Vamos, se los voy a tratar de compartir. Y como podemos observar, dependiendo el procesador, la RAM, el storage, pues vamos a poder ahí testear. Si es la primera vez, obviamente, pues trae un trial, ¿no? Que si tú te pasas de ese trial, Microsoft supone que vas a seguir consumiendo los recursos. Ahí tener mucho cuidado en que si, bueno, quieres una licencia, la vas a meter en producción, pues hay que llenar toda esta parte para que esa licencia se active. Te va a pedir la información de, este, tus datos, la parte de, de, para el pago y toda esta parte. Y de acuerdo a eso, pues tú ya vas a tener un licenciamiento. Ese licenciamiento se va a ver reflejado en la parte de, eh, eh, la administración de Microsoft 365 Admin Center. Como podemos observar, tenemos aquí el usuario. Ese usuario, eh, previamente, eh, lo di de alta en mi Active Directory on-premise. Eh, con el AD Connect y en el Azure AD Connect, pues se ve reflejado aquí. Si nosotros vemos el, el, con un DNS público que se compró, que es Octavio arroba Windows 365.mx. Eh, selecciono el usuario. Nos vamos a la parte de licencias. Cuando tú ya terminas este procedimiento, das los datos que tienes que, que, que llenar. Pues se te va a activar esta, esta nueva licenciamiento que es por usuario. Bueno, puedes, puedes comprar tú más en la parte de billing, más los servicios de Windows 365. Pero para esta, esta parte de demo que estamos ahorita en un, un, un tema de, 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 de aprendizaje y de, de, de testear estos servicios. Pues lo tengo para este usuario. Eso es una cosa muy importante que debemos tener en cuenta. Activar el licenciamiento y, este, pues asignárselo al usuario. Una vez que ya tenemos este licenciamiento y que ya tenemos la sincronización de nuestro AD Connect y tenemos la sincronización de, este, de nuestro, eh, Windows Server. Vamos a poder ver aquí que tenemos nuestro Windows Server. Es una máquina virtual en donde se tiene el, el AD Connect. Ya está lo que es la parte del Hybrid, eh, configurada. Y, pues vamos aquí, vamos a ver que el usuario, pues ya también está sincronizado como tal, ¿no? Vamos a ver si tengo aquí el usuario, que es este, el que yo hice desde el AD Connect. Y, bueno, pues aquí ya está, ya está todo lo que es la parte de, eh, tanto licenciamiento como la parte de, de identidad, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esa parte. Déjame. Puedo cambiar. Ahí está. Una vez que tenemos esa parte, ¿qué sigue? Ah, bueno, tenemos que ver si la licencia, como les comenté hace un momento, es una licencia Enterprise. A la par de que tú compras esa licencia Enterprise dentro del portal de Microsoft Intune, que es endpoint.microsoft.com, va a estar esa opción habilitada. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú todavía no tienes el tema de licenciamiento y no escogiste una versión Enterprise, cuando tú le des en la parte de provisionamiento de Windows 365, estas opciones no te van a aparecer. Simplemente te va a aparecer un mensaje de bienvenida en donde, bueno, pues, este, te invita que vayas a una página oficial de Microsoft y, bueno, pues veas las opciones que se tienen. Si tú contratas una versión, compras una versión Business, entonces no vas a tener la opción de que esto se active como tal, hasta que tú tengas todos los prerequisitos del dominio, este, de la máquina virtual de Windows Server. Y también que se tenga lo que es la parte de un grupo de recursos en donde esté incluido en Azure esa máquina, que tengas una BINET también destinada a esa máquina virtual y que los DNS, pues, apunten a los equipos que, pues, tú vayas a tener en tu propia granja como tal, ¿no? Entonces, es muy importante. Una vez que ya tenemos esa parte de prerequisitos o configuración, cuando estemos aquí en la parte de Windows 365, van a ver dos momentos. El primer momento es, bueno, pues, yo primeramente tengo que hacer mi conexión on-premise de mi red. Entonces, lo primero que vas a hacer aquí es, nos vamos a ir a la parte de on-premise y vamos a crear una nueva, una nueva conexión. Obviamente, esta conexión que te pide, bueno, que coloques su nombre. Que es un nombre que coloques la suscripción a la que tú estás activo dentro del portal de Azure. En este caso es esta. Y te va a pedir, bueno, ¿qué grupo de recurso? El grupo de recursos es el que tú vas a colocar desde un principio en donde ese grupo de recurso, pues, yo en este caso le puse Windows 365 Resource Group. Por sus siglas, la nomenclatura. Pero uno puede crear las que ustedes. Y te dice, bueno, ¿y cuál es tu virtual network? Ok, mi virtual network es una que se llama Windows 365 Bennett. La subnet, bueno, pues, te la da por default. Y una vez que tú haces eso, te va a decir, ok, tú ya tienes la información, los detalles de la red. Ok, ahora grégame el dominio. ¿Cuál es tu ADDNS del dominio? Si vas a tener una unidad organizacional destinada para estos recursos, lo que es el usuario de administrador del dominio, el password y, bueno, lo vuelves a poner. Una vez que tú tienes esta información, revisas y creas esa conectividad. Obviamente, esa conectividad a la hora de dar el check successful, pues, te va a mostrar una serie de pasos previos como tipo validación en donde, bueno, si tú ya tienes todos tus prerequisitos, si tú ya tienes la parte de Azure ADS device, la sincronización va a pasar. Si tú tienes una suscripción de Azure válida, va a pasar. Si tú tienes ya configurado la parte del DNS para resolver, va a pasar. En la parte de endpoint connectivity, todo esto tiene que pasar. En caso de que alguno te dé un status warning o file que falle, pues, hay que hacer un tema de troubleshooting. Y no es que podamos avanzar hasta que todos estos status estén en color, en color verde. Entonces, cualquiera, cualquier cosa que aparezca aquí, pues, tenemos que ver algo muy, muy similar a lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, una vez teniendo esto. Bueno, ¿qué sigue? Miren, si se fijan aquí, ya yo tengo previamente ya la configuración, la parte de Azure, la parte de mi resource group, la parte de Bennett y el AD domain, que es un controlador de dominio, que es el que les mostré hace un momento en donde, pues, yo ya lo tengo previamente como mi controlador de dominio y que yo tengo en un ambiente real, pues, un Active Directory conectado en un tema híbrido con mi AD Connect, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener como primer paso para poder activar los servicios de Windows 365. Y después que tenemos esto, la siguiente etapa o el punto número dos es crear una política de aprovisionamiento. La política de aprovisionamiento, lo único que te pide es, ok, vamos a colocar un nombre para esa política y te va a pedir, ok, bueno, ¿cuál es tu conexión de red? Es la que ya hemos creado y la que le dimos un nombre propio a la conexión que vimos en el paso número uno. Después de aquí te va a decir, ok, ¿cuál es la imagen? Y tenemos dos tipos de imagen. Hace unos momentos les dije que es posible utilizar una imagen de la galería de Microsoft que ya vienen predefinidas o crear una imagen custom. Esos pasos están dentro de mi portal www.deployment.mx, el cual nos dice paso a paso el cómo se puede hacer una imagen custom para poder subir a lo mejor a un tema de customización, a lo mejor quiero que ya venga integrado un browser que no sea el que viene por default en una imagen de Windows. Quiero que tenga un tema de los styles y a lo mejor que no vengan por default, que a través de un script de PowerShell lo podamos deshabilitar. En este caso, pues lo podemos hacer, ¿no? Pero digo, bueno, si yo ya te tengo ciertas imágenes, pues, ¿cuáles van a ser? Estas son las que aparecen de Microsoft por el momento y muchos me van a preguntar, oye, Octavio, pero pues ahorita ya Windows 10, pues, ya viene Windows 11. Y ahí está la pregunta. ¿Hay compatibilidad? ¿Se va a poder hacer esta parte de Windows? Va a tener este, 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 van a aparecer aquí. Y la respuesta es sí, sí va a haber un soporte para Windows 11, pero que al día de hoy se está trabajando. Y ustedes pueden consultar en la página de, de Features in Development de Windows 365, cuáles son los servicios que están en desarrollo, pero que las próximas versiones van a ser soportadas. Y aquí tenemos una muy importante que dice que si hay soporte para Windows 11, entonces que hay, hay una, una posibilidad de que realmente sí lo va a haber. Todavía se está trabajando, pero ya esta parte de Windows 11 lo van a poder ustedes manejar para Windows 365 como servicio. Sabemos que a partir del 5 de octubre va a, se van a lanzar las, las, las imágenes oficiales. Entonces, va a estar disponible para todo mundo Windows 11 ya completo después de dar nosotros un feedback a, a, a todo lo que es, viene a través de el programa de Windows Insider o a la parte, a través de la parte de, de, de feedback de Microsoft de los sitios oficiales, ¿no? Con los, con los Insider Preview, ya sea en el canal Beta, en el canal Dev o en el canal, en el canal de Insider Preview, ¿no? Entonces, sí, al día de hoy, obviamente tenemos, eh, el soporte para, para Windows 10 a la hora de seleccionar la imagen o en su momento, si no quieres, sabes que yo ya tengo una imagen previa creada, ok, perfecto, puedes hacer tu propia imagen, que eso es un procedimiento ya un poquito distinto en donde tú tendrías que estar en la parte de, eh, del portal de Azure y crear una nueva máquina virtual, la cual tienes que darla de alta, tienes que hacer la customización pertinente y después hacer el proceso típico de un syspred para que se encapsule esa, esa imagen y después subirla a través de los servicios de Azure. Pero sí, sí es posible hacerlo, este, de hecho, la imagen que tengo de demo es una imagen custom, la cual es esta que ya tengo yo previamente montada y es la que les voy a mostrar como resultado, ¿no? Entonces, pues, si se fijan, ya tenemos esto que dice, ok, tú ya tienes una imagen custom, una imagen de galería, la seleccionamos, que venga con las aplicaciones de Microsoft 365 previamente integradas, versión 21H1. Le damos siguiente y nos va a decir, ok, en qué grupo van a estar. Es importante que agreguemos antes de esto, eso se me pasó a decirles, tengamos un grupo destinado para esta política de provisionamiento, a dónde va a aplicar. El grupo puede ser, ya sea para usuarios o dispositivos. En este caso, yo lo tengo para un grupo que se llama Windows 365. Lo selecciono, le doy revisar y crear. En este caso, lo cancelamos. ¿Por qué? Porque es la parte que ya también está hecha. Una vez que creamos la política de provisionamiento, la vamos a tener ya aquí lista y en automático, si nos vamos a la parte de All Clouds PC, vamos a tener nuestra o se va a empezar a crear esa imagen como tal. Va a empezar a hacer un aprovisionamiento. Este y después, bueno, tenemos ciertos estados. Si falló por algo, porque a lo mejor no tuvimos esa cautela de ver si el estatus estaba en general. Todo nos apareció un guardia en un fe. Pues aquí vamos a ver en qué estatus se tarda. Aquí va a estar provisionado y cuando termine ese aprovisionamiento, lo va, lo va a dejar como lo estamos viendo en pantalla. Importante. Importante. Al día de hoy, si ustedes hacen esto, no se asusten porque el tiempo de provisionamiento para una máquina Windows 365 al día de hoy tarda aproximadamente entre 50 minutos y una hora y media. No sé por qué, pero pienso que eso puede mejorar en su momento, ¿no? Entonces, si se tarda mucho, piensa uno, oye, aquí se trabó algo, ¿no? Simplemente está provisionando. Mientras no, mientras no te aparezca un file o un English Play period o un no provisioned, te tiene que aparecer esta parte aquí, pues al final esta, esta, esta máquina, pues está lista para ser integrada. Cuando ya está provisionada, esta máquina, al ser una versión Enterprise, bueno, con el tema de licenciamiento, nos va a aparecer dentro del portal de Intune. Y esa es la ventaja versus con la parte del business. Nosotros la vamos a ver aquí, ver en Intune y pues vamos a tener todas las gamas de opciones que Intune, ustedes ya saben, a los que manejan esta plataforma, pues vamos a poder hacer. Desde la parte de seguridad, la parte de la administración, la parte de la administración, propio dispositivo, la customización, las políticas, las restricciones, las plantillas administrativas. Todo eso lo vamos a poder hacer a través de el licenciamiento Enterprise. Cuando no tenemos licenciamiento Enterprise, lo único que nos aparece es, ok, pues yo ya tengo una imagen de la galería y lo único que tengo que hacer es que a nivel de usuario se crea, se enlaza con el usuario que tiene ese licenciamiento. Y lo único que tiene que hacer es ir a la página www.windows365.microsoft.com, va a seleccionar la cuenta del usuario que tiene ese licenciamiento, va a colocar la contraseña. Permíteme, me equivoqué aquí, y va a tener este panel principal. Esto va a aparecer tanto para la business, que simplemente es hasta aquí el paso final hacia usuario final, o para Enterprise, en donde pues va también poder hacer uso de este portal una vez implementado y administrado por Intune. ¿Qué nos aparece este portal? Bueno, yo como usuario estoy entrando a través de un navegador en donde voy a tener mis Cloud PC implementadas por un administrador y te da al día de hoy ciertas opciones. Entre esas, bueno, pues tú vas a poder, bueno, pues tú vas a poder, usuario, reiniciar el equipo, renombrarlo, hacer un tema de troubleshooting, ver qué recursos el administrador de TI te puso como usuario final, y vas a poder hacer una conexión RD web a través de un browser, o en su momento puedes optar por descargar las aplicaciones, la aplicación del remote desktop, tanto para versiones de Windows, la versión de Mac, la versión de iOS o la versión de Android. Obviamente, cada una de esas, pues hay que descargar el aplicativo, colocarlo en, 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 de acuerdo a la plataforma y correrlo. En este caso, como ya tenemos nosotros esta, esta opción ya lista, puede, por ejemplo, para Windows, que es donde estamos haciendo el host, lo vamos a descargar de acuerdo a, 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 a la versión de bits, 6432 o ARM también que está, eh, eh, está disponible. Descargamos ese aplicativo, lo instalamos y al final de cuenta vamos a tener un remote desktop app, que es este, en donde tú vas a poder gestionar, eh, pues todas tus conexiones con los servicios de, de Microsoft. En este caso, eh, puedes hacerlo a través de un, eh, déjenme ver aquí, a través de una URL. Suscribirse a través de una URL. Esta URL, pues es la famosa RD web punto, eh, eh, virtual, eh, punto Microsoft punto com, no la recuerdo. La colocas, te va a poner unas, una, un, un, un pop-up donde vas a tener que colocar las credenciales de su usuario que ya está previamente provisionado y te va a agregar su máquina virtual aquí. En este caso, yo como usuario, pues ya tengo, me logueé como Octavio arroba Windows tres sesenta y cinco punto MX. Puedo tener más espacios de trabajo, incluso hasta un tema de aplicaciones. También las voy a poder aquí. Estas son, obviamente, son de, de, de Azure Virtual Desktop, pero, pues, también puedo tener todo en conjunto a través de esta aplicación Remote Desktop. Una vez que ya tenemos esta, esta parte provisionada hacia el usuario final, eh, recuerden, tenemos dos opciones por browser o por, eh, la aplicación, ya sea para cualquier tema de, eh, plataforma de sistema operativo, ¿no? Android, Mac, iOS o Windows. Simplemente damos doble clic. Nos va a pedir las credenciales. Colocamos las credenciales del usuario. Hace una conexión Remote Desktop y vamos a tener, pues, nuestra, eh, nuestro equipo de, de Windows tres sesenta y cinco activo. En este caso, pues, yo, esta imagen custom, lo, previamente yo la, la, la hice. Le agregué ahí unos temas de otros navegadores, este, previo a, a la implementación. Le coloqué ahí unas, unas cosas ahí, unos archivitos. Y a través de Intune, lo que tú le puedes agregar es, pues, todas las bondades de esta versión, como puedes implementar Office tres sesenta y cinco, algunas aplicaciones o algunas customizaciones, algunas otras, eh, modificar el tax bar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, podemos observar que esta, eh, máquina está, obviamente, administrada por un, por un usuario que está conectado a, a tu tenant. Y, bueno, pues, aquí está implementado por, 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 por Deployment MX y es administrado por Intune completamente. Entonces, aquí hay algunas políticas que ya se han implementado, eh, algunas aplicaciones. Y todo esto lo vamos a poder administrar a través del portal de Intune. Si podemos irnos acá nuevamente al portal de Intune, vamos a poder ver este dispositivo. Vamos acá. Y este dispositivo va a estar aquí. Está, obviamente, está en Compliance. Y vamos a poder, eh, ver temas de Hardware, por ejemplo, temas de, eh, Device Compliance, temas de Device Configuration. Tenemos algunas políticas. Si algunas están pendientes, si otras ya aplicó. Este. Y la ventaja de hacer una versión de Enterprises, que también viene de todo lo que es la parte de, eh, las Baseline para Windows 365. Eso lo vamos a poder, eh, ver en la parte de Endpoint Security. En donde la Security Baseline que recomienda Microsoft y que dos o tres veces por año, pues, eh, lanza una nueva versión. Lo vamos a poder hacer desde, este, desde Microsoft Intune, ¿no? Vamos a poder aquí tener, eh, todas las, las políticas o los perfiles para lo que es la parte de Security Baseline. En una primera versión de, 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 de Windows 365, eh, como tal, ¿no? O los equipos que apliquen dependiendo del grupo que, que se encuentran, ¿no? Aquí en propiedades, bueno, pues, tenemos a, algunas, algunas, algunas opciones. Y lo vamos a poder, eh, ver aquí sin problema, ¿no? Entonces, eh, eh, esto prácticamente, eh, es la parte de, 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 de Windows 365. Obviamente, quiero repasar para que no se nos pase la parte del grupo de recursos. Vamos a entrar al portal de Azure.com. Vamos a conectarnos con una cuenta administradora. Y también a nivel de seguridad, pues, vamos a tener ya, eh, aún están en previo. Vamos a tener que estos equipos puedan tener un tema de seguridad, como activar el multifactor de autenticación, el tema de conditional access, eh, este, la parte de passwordless, que también ya está en una versión previa, para, eh, pues, colocar capas de seguridad a nivel de usuario, ¿no? Entonces, todas estas opciones van a estar, o ya están en algunas ya disponibles en previo, para lo que es el servicio de Windows 365 como tal, ¿no? Entonces, por último, pues, yo tengo mi, mi grupo de recursos. Ese grupo de recursos hay que crearlo desde un principio, en donde ese grupo de recursos, pues, va a contener, obviamente, eh, 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 mi, mi Bnet, mi Domain Controller, y todos estos grupos, aquí está la Virtual Network, todos estos grupos de recursos ya se van creando como tal, conforme nosotros vamos completando los pasos, paso a paso, ¿no? La parte de Bnet, pues, obviamente, tenemos ahí, este, los DNS servers, que es el servidor que hicimos, eh, con una dirección IP en nuestro, nuestro Windows Server como tal, que les mostré al principio del, del, del video, ¿no? Entonces, prácticamente, cuando tú ya tienes esto, ¿qué vamos a tener? Tenemos unas, se llaman las Device Action, que son botones que te ayudan a que tú puedas hacer ciertas, eh, acciones a nivel del sistema operativo. Entre ellas, bueno, pues, vamos, implementamos una, una política, vamos a poder hacer una sincronización a nivel, tanto del equipo como a nivel del, de la plataforma, en este caso de Intune. Vamos a poder, nosotros, controlar la parte de hacer un reinicio para algún tema de updates, meter las, las actualizaciones como tal. Eh, podemos cambiar el tamaño, si a lo mejor decimos, ok, yo, eh, una imagen la puse con, a lo mejor, un vCPU y, y ocho en RAM, pues, vas a obtener tú la posibilidad de que aumente ese tamaño como tal. Obviamente, si se aumente ese tamaño, pues, el costo de licenciamiento, pues, va a cambiar, ¿no? Entonces, tú puedes escoger las que están disponibles de acuerdo a lo que tú actualmente tienes y, eh, vas a poder aplicar estos cambios como un administrador, ¿no? Eh, vas a tener otras Device Action, como hacer un Quick Scan a través de Microsoft Defender, este, conexión remota, sin caso de que tengas el servicio de, de TeamViewer previamente pagado y, y con los conectores, obviamente, con, con Intune. Este, y vas a hacer un tema de repro, reprovisión. Eh, prácticamente lo que hace aquí es que te va a, a quitar, eh, eh, los datos, los va a remover y te va a volver a crear una, una máquina con un nombre distinto para que pueda ser utilizado por, a lo mejor, por otro, otro usuario como tal. Esto también se lleva un poquito de tiempo, entre una hora, cincuenta, dependiendo también la conectividad, pero es el promedio que se lleva para hacer un reprovisiónamiento. Eh, como tal, es algo muy similar a un tema de Autopilot, no es lo mismo, pero, eh, pues, va, va a poder hacer este tipo de conexiones. Cosas que tiene como tal Windows 365, la parte de User Connectivity. Si tuvo hoy un tema de, de, de hacer un troubleshooting, pues, lo van a poder ver aquí. Eh, esto, obviamente, se, se puede, de la mano de un, de un agente Premier, eh, de un tema de soporte, pues, puede, se le puede pasar esta información. Para que, eh, se haga un tema de troubleshooting. Y lo demás, pues, ya va a poder hacer uso del diagnóstico a nivel de dispositivo, la experiencia de usuario, las aplicaciones que está administrada. Por ejemplo, eh, Office 365 se instaló, eh, a través de Intune, si ustedes pueden observar, en, eh, en la máquina virtual que tenemos aquí. Pues, ya está, eh, Office 365 como tal instalado a través de, de Intune, entre, entre otras, otras cosas. Tenemos también, eh, bueno, hay otras, otras políticas que estoy esperando que se instalen. Algunas no aplica, algunas sí. Sí, pero, eh, prácticamente, pues, te da información para que tú puedas hacer uso, este, de Windows 365. Todo el tema de Teams, pues, va, hay un tema de redireccionamiento. Vas a poder hacer uso de tus equipos que tienes, eh, conectados para que puedas tener una mejor experiencia a través de audio, video, con, con todo lo que se está poniendo en las nuevas versiones de, de Windows 365 como tal. ¿No? Entonces, eh, eso es, eh, a grandes rasgos lo que se tiene que hacer, eh, para, para que ustedes puedan activar el servicio de Windows 365 y puedan ustedes ver el tema de licenciamiento. Recuerden, el tema de licenciamiento lo pueden ver en la parte de comprar servicios. Si ustedes de entrada no ven, eh, la opción, hay que activarla o buscar directamente aquí en, en la parte de search, el que diga, eh, Windows 365, que es este. Y, pues, ahí tenemos lo que es la parte de business, ¿sí? Con beneficios de hybrid. Aquí a lo mejor ya te da un tema ahí de, 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 de enlace de hybrid y la parte de enterprise. Obviamente, este, eh, tienen sus, sus detalles cada uno. Y ahí van a poder ustedes ver, bueno, qué, 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 acondiendo el procesador, la, obviamente, para los que están en México, pues, son precios de México. Pero ustedes ya transfórmelo a dólares o en moneda de su país y, pues, cada uno, pues, tiene, tiene distintas, distinto precio al licenciamiento. Ah, cuando salió el producto, ah, había un tema aquí de que puedes testearlo en tema trial. Se agotaron, ahí sí Microsoft dijo, ¿sabes qué? Yo me agoté porque hubo mucha demanda. Me agoté toda la, la parte trial y, bueno, pues, ya esa opción creo que desapareció. Pero en un principio tú podías hacer un trial y al, antes de los 30 días, pues, cancelar el servicio, ¿no? Nada más, nada más para testear. Ahorita, obviamente, pues, ya te pide todos los datos para cuál PCPU vas a ocupar, este, cuántas, cuántas licencias. Si tienes 100 usuarios, pues, son 100 licencias. Ahí sí no me meto mucho en la parte de ventas, pero, pues, ahí te va dando un precio aproximado dependiendo de las capacidades de, este, que tenga tu empresa como tal, ¿no? Entonces, si vamos nuevamente a la parte de, de, de la presentación, me gustaría que veamos si tienen dudas, comentarios, sugerencias, este, si algo les, les faltó. Bueno, obviamente, pues, aquí ustedes van a tener mis datos, mis datos de contacto. Pueden contactarme en Twitter como Deployment MX o en LinkedIn, que son plataformas que estoy muy activo constantemente, comparto información relevante, información fresca de otros compañeros que, pues, también estamos en la misma, en la misma sintonía. La parte de Microsoft Endpoint Manager y, eh, en LinkedIn, pues, aquí está mi perfil, eh, linkedin.com, diagonal, in, diagonal, Octavio, RDZ, o en Twitter como Deployment MX. Bien. Octavio, tenemos, tenemos dos preguntitas acá. A ver, dime, de una vez, para que no se nos pasen. Para un usuario de GAR podría adquirir una licencia de Business o Enterprise en versión de prueba y que necesitaría para, para bajarme una versión de prueba de mi cuenta de Microsoft Genérica. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿es posible integrar a un AD on-premises? Es correcto. Bueno, bueno, primeramente, la, 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 la primera pregunta es, eh, si puedes tú aplicar un tema de, 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 bueno, cuando inició el servicio de Windows 365, te soy honesto, eh, lo mencioné hace un momento, te voy a volver a compartir la, 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 el link. Dentro de tu portal de Microsoft 365, aquí había una opción, si tú le dabas en servicio, compra de servicios, eh, creo que nada más duró una semana, tú podías aquí escoger una máquina virtual, de hecho, aquí había un, si no mal recuerdo, había un, un, este, un mensajito que decía como testar un trial, no recuerdo bien cuál era el nombre. Y aquí te daba la opción de hacer un trial, eh, como tal, al día de hoy, este, bueno, se agotó, o sea, la capacidad de Michael dijo, sabes qué, yo, eh, rebasé las permitidas, y ya, por lo pronto, no hay, no hay, este, al día de hoy, no había, pues, eh, para hacer triales. Ahorita realmente no he chicado esto, pero lo que tú, si mal no recuerdo, tú pudieras hacer es, es crearte un, 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 un tenant en la parte de los precios, déjame ver dónde lo dejé, ahorita te lo encuentro, aquí en la, la parte, eh, chiquita, no sé si puedas también, de todas más, este, este link te lo voy a poner en el chat, para que ellos puedan dar seguimiento. Dale, fórmelo, ya se los pongo. Sí, y aquí, pues, tú seleccionas la versión, si te fijas aquí, sí hay que comprar, y hay que llenar, pues, los datos que, 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 que te piden. Eh, creo que no, no, al día de hoy no hay trial, necesitar, necesitaría confirmarlo, pero, si tú compras una para testear, y vas, o tienes pensado en tu empresa, mandarle un tema de producción, yo te recomiendo que compres una, 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 una licencia, la más básica, y que, pues, le saques el provecho para que tú testees, y ya después hacer un, 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 un upgrade, ¿no? Tanto a nivel de performance, a nivel de, o comprar más licencias, y puedes hacerlo en tu propio laboratorio para poder, para poder hacer uso de este, de esta, de este servicio de, 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 de Windows. Que, que, obviamente, cada semana, Christian, eh, Bill, Billfrock, no recuerdo bien su rapido, que hay una comunidad de Windows 365, eh, en Twitter también, pues, ellos van, es el program manager, este Christian, pues, van sacando nuevas, eh, eh, versiones, y van sacando qué es lo que ya se puede hacer con Windows 365, este, ahí estar muy pendiente, y, pues, muy probablemente ahí también saquen algunos nuevos triales para que podamos testearlo. Ya con, ya con, la parte de Windows 11. Y, al final de cuentas, la otra pregunta es que si se puede hacer la conexión con Active Directory, obviamente sí, es uno de los prerequisitos que podamos tener, en un tema híbrido, eh, si se fijan, yo tengo una, un, 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 un controlador de dominio, y tengo un, un Active Directory, un Azure Active Directory, a través de, del, del conector, este, de AD Connect, hay que activar la opción del Hybrid, eh, del Hybrid para Windows 10. Y, con eso, pues, tú vas a poder, eh, más, más que nada administrar tus, tus, eh, usuarios, darlos de alta en Active Directory, eh, verlos en Azure Active Directory, en la parte de Office 365 Admin, agregarles los licenciamientos, ya sea manual o a través del script de PowerShell, y también, este, si tienes conectividad ahí, eh, híbrida, pues, vas a poder hacer uso de, eh, plantillas administrativas, y, pues, todas esas opciones que pueden administrar. Administrar los, los, los sistemas a través de esta plataforma. Vale. Ok, perfecto, no tenemos más preguntas en el chat. Perfecto, pues, eh, fue algo, algo rápido, pero sé que se lleva un poquito más de tiempo. Eh, sí me gustaría que me puedan contactar por cualquier duda, comentar, sugerencia. Ahí están mis datos y, pues, no me queda más que agradecerte, Fernando, equipo, eh, el, el que me hayan dado la oportunidad de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!